73 bravos Algunos deberían cobraros por rapear Aunque hemos llegado a un punto en que ya nada me sorprende Hablan de tener actitud, personalidad Y la anterior era una copia de otra copia del siguiente Youtube solo busca productos de calidad Que vengan sin contenido en un precioso continente Después irán subiendo a tontos a ese pedestal A ver hasta donde pueden llegar manipulando a gente Evidentemente no lo acaban de inventar Orquestado y sospechoso como el boom del Ginstarab Cuando la clase media bajaba un mercado que rastrar Hasta que los hijos de los ricos lo empezaron a palmar Cada cierto tiempo nos la intentan colar Modas cíclicas, todos quieren ser un referente Begoña cuando la mar y más os vale rezar Porque voy a soltar con 30 a las que no solté con 20 Mubles y lindane, ni farla ni caviar Me enjuago con titanine después de lavar los dientes Leggings y autoacune no a todos les queda igual En tu caso es ir con chándal y unas botas de piel de serpiente Bravo sobresaliente, métete en la tumba mientras cabo la siguiente Espero tengas un plan B cuando deje de meterse Tu público sin drogas no va a querer ir a verte Dame más paciencia mamasita si lo necesito Ya le he pegado un repasito No sé si no me entiendo o si me explico Pero cerro su pico, se lo repetiré más despacito Dame más paciencia mamasita si lo necesito Ya le he pegado un repasito No sé si no me entiendo o si me explico Pero cerro su pico, pero cerro su pico A estas alturas del partido lo que piten da igual Hay que exponerse a la crítica y más Si vas a criticar que lo que digan no vale el pescado Era de esperar Ni dos teleberries van a durar Cuando te toman por free no es inevitable juzgar A esas personas por sus actos, eso para empezar Pero no aceptar elecciones sobre cómo rapear De una puta copia al chino que cree que es original No sois mis nuevos haters Sé que os traigo mal de siempre Es otra moto que no me venden Con un beat de a... Lado oscuro No saco el duende y el nabo A la industria musical si es pertinente Porque no os debo nada Me debo a mis oyentes Son personas, ni cifras, ni mis clientes Por encima de mi río no habrá puentes Piezas del ego nunca encajaron contente Dame más paciencia mamasita si lo necesito Ya le he pegado un repasito No sé si no me entiendo o si me explico Pero cerro su pico, se lo repetiré más despacito Dame más paciencia mamasita Si yo necesito Ya le he pegado un repasito No sé si no me entiendo o si me explico Pero cerro su pico, pero cerro su pico No sé si no me entiendo o si me explico No sé si no me entiendo o si me explico La Banda del Patio